Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy tu presentador, el Padre Manuel. Lléname de ti, santifícame, ilumíname, Espíritu de Dios. Lléname de ti, santifícame, ilumíname, Santo Espíritu de Dios. Lléname de ti, dame de tu amor. Tengo sed de ti, santo Espíritu de Dios. Lléname de ti, dame de tu amor. Tengo sed de ti, Espíritu de Dios. Muy bien, hoy es día de la solemnidad de San José, el Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a Él que interceda en esta reflexión para poder comprender su palabra, para poder comprender su mensaje, para poder comprender la vocación a la cual Él nos llama. Que es bastante interesante porque al final es el que va llevando Dios, es el que lleva nuestras vidas, es el que nos llama. Y con retos incluidos para poder nosotros madurar, crecer y aceptar su voluntad en nuestra existencia. Amén. El Evangelio lo vamos a tomar del capítulo 1, versículo 16 y luego del versículo 18 al 21, para luego pasar al 24, del Evangelio de Mateo. Y dice así. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, en este año de San José, pues agradecemos a José toda la protección, el patrono de este año que nos guiará, que nos sigue caminando con nosotros para, como padres, cuidarnos, así como cuidó al niño Jesús, cuidando a la iglesia, a la comunidad de creyentes. Que San José ruegue siempre con nosotros. Ahora bien, el Evangelio es interesante. Habla primero y principal de un llamado. José fue llamado a ser papá. Luego, José es llamado a acoger la vida en una situación de dificultad y es llamado hombre justo. José es llamado hombre justo. Y luego, José es llamado a asistir a una mujer que, obviamente, dentro del contexto general, cualquiera pensaría que le fui fiel. Entonces, bueno, vámonos con lo primero. José es llamado. Cuando Dios te llama a ser papá, sacerdote, a ser monaguillo, a ser parte de algún ministerio o simplemente a vivir como misionero para anunciar su palabra, téngalo por seguro que lo que viene después son retos. Muchos buscamos a Dios como un analgésico. No, cuando Dios nos llama es porque viene realmente una gran aventura en tu vida, una gran aventura en mi vida. José es llamado un hombre justo y es llamado a ser papá del Hijo de Dios. Y ahora lo interesante es que las Sagradas Escrituras, el Evangelista Mateo lo llama hombre justo. Y resulta que él acoge y guarda en secreto algo que no debería guardar en secreto según la ley y algo por lo cual él tenía que haber apedreado a María. Sin embargo, él decide no hacerlo. Y aún así, violando las normas religiosas a su tiempo, José es llamado hombre justo. Es decir, que cuando eres llamado vas a tener todo en contra tuya, a lo mejor, pero en medio de esas contrariedades tienes que ser fiel a la voluntad de Dios que es la que está dictaminada en tu corazón. Pues hasta un ángel, siempre hay un ángel en nuestra existencia que aparece y nos dice por aquí es el camino. Y aunque es un camino contrario al que todo el mundo nos indique, es por ahí donde Dios nos está pidiendo su voluntad. Luego nos invita a acoger lo rechazado. En este caso, pues María en términos generales le había sido de alguna manera, digámoslo así, infiel. Obviamente nosotros sabemos por la narración que no fue así, pero en el pensamiento del común, del pueblo, pues cualquiera lo pensaría. Hasta ustedes y yo lo pensaríamos si alguna vecina de nuestro barrio quedaba embarazada y nos dijera que está embarazada del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús acoge esta situación, acoge esta realidad, acoge este misterio de Dios y asume el reto, asume el reto de seguir al Señor. Así que si piensas que seguir al Señor es fácil, no. Si estás buscando a Dios como un analgésico, como un bienestar para estar en serenidad, no. Cuando seguimos al Señor es porque viene una aventura y tenemos que dejar que el corazón nos hable, que Dios se comunique con nosotros a través de nuestra propia existencia, que nos vaya diciendo los signos de los tiempos para poder comunicar sus palabras, sus reinos y cumplir con el llamado que es totalmente interesante. Y a ti, ¿ya aceptaste el llamado de Dios? No lo olvides, es toda una aventura, navegando mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.